Proseguimos en los ejercicios diarios de la montaña mágica de Siloé, las señores, los jóvenes, la pareja, haciendo ejercicio, caminando. Caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, vayamos a cualquier parque del mundo, ven, ven a cualquier parque del mundo, súmate estos ejercicios diarios. A nosotros no nos queda sino motivarte y mostrarte los ejercicios, hacer ejercicio en medio de la naturaleza, en medio de cantar de los pajaritos, como ustedes escuchan allí, es importante para mejorar nuestra condición de salud. 5, 10, 15, 20 minutos, media hora ejercicio que hacemos diariamente, esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo justamente saludable. Trota, camina, monta en bicicleta, si puedes ir a la piscina, piscineas y comenzamos a hacer los ejercicios en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Cuando tengamos tiempo, hagamos los ejercicios y comencemos con una rutina pequeña de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora y así podemos mejorar nuestra condición de salud. Ahí vuelve a que te desayunos, tú eres Indian People, próspero año nuevo para todo el mundo, feliz fin de semana de reyes acá en Colombia y obviamente, como de costumbre, te invitamos, que es lo único que podemos hacer, motivarte para que hagamos los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Sinoeca y Colombia, Suramérica. Repetimos, hoy es domingo 7 de enero, mire, el papá con el hijo montando en bicicleta, este domingo 7 de enero es importante que nos montemos en la bicicleta, si tenemos, caminemos o trotemos y salgamos a hacer cualquier tipo de ejercicio, mire otra persona haciendo ejercicio hoy domingo es importante para nuestra salud, pedalear, trotar, vámosle más duro y bien a cualquier parque.